Música Terminó el periodo, yo he quedado muy cerca de la clasificación, muy cerca lamentablemente afuera pero igual el veintitantos por ciento de los cupos se hacen por invitación entonces gracias a mis últimas buenas participaciones que fue una en Lima y la otra en Brasil sumé puntos y como que eso me ayudó a llegar ahí como para ponerme al costado del límite y estar en vitrina para cuando tengan que dar estas invitaciones esa es la chance que me queda, es un sueño, yo voy a hacer todo lo que esté a mi alcance espero que consideren la historia, el aporte que he hecho cada uno porque desde el para badminton y desde el para deporte, no solo en mi país sino también a nivel regional yo he tenido la oportunidad por haber empezado antes y por haber difundido siempre lo que he hecho de poder hacer que crezca, que crezca todo el para badminton, el para deporte y nada, si factores como así toman en cuenta espero tener más chances la historia acaba de comenzar y si, constantemente estamos rompiendo nuestros récords con las medallas en Lima, con las medallas en el mundial pero la idea es que siga creciendo, que no seamos tres o cuatro o cinco los que tenemos la opción de viajar y que tenemos un nivel internacional importante sino que seamos más y que haya más Julianas, que haya más Pilar, que vengan otros Pedro Pablo que haya más Jesús también y bueno aquí estamos siempre para dar todo por el Perú para esforzarnos, para dar todo en cada entrenamiento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!